¡Suscríbete al canal! Antes, inclusive, de la apertura de futuros. ¡Pum! Arriba. Y, bueno, pues, de momento parece ser que quiere seguir. Pero mucho ojo. ¿Por qué? Primero, donde estamos, evidentemente, estamos en zona de resistencia, 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 ¿vale? Como veis, he quitado los dibujos para que hablemos de las cosas sin que nos envenenen o sin que alguien se pueda confundir con las líneas que yo tengo. Porque, claro, las líneas que yo tengo yo las conozco. Por muchas o pocas que haya, yo sé a dónde van. Bien. Entonces, evidentemente, está claro, ¿vale? Que estamos llegando a tocar una zona de resistencia importante, ¿vale? Aquí, cuando se hizo el primer, se probó esa resistencia, ¿vale? Se rompió y se probó por primera vez. Enseguida la perdimos. Y hemos estado bastante por debajo de ella. Hombre, no es que sea un grandísimo porcentaje, pero la diferencia entre el mínimo y la zona de resistencia aproximadamente es de un 6,5%. Entonces, oye, es un porcentaje más que rico. Entonces, bueno, todos esos 6,5% lo hemos ido escalando, 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 poquito a poco, con una medida de volumen. No es que sea brutal, pero bueno, interesante, haciéndolo crecer desde el fondo del final de año hasta, bueno, pues lo que estamos generando ahora. ¿Y qué me interesa sobre todo ahora de este punto? Primero, que llegamos a una resistencia, clarísimo. Segundo, nuestro RSI, ¡ay, ay, ay! Está un poco en puntos de desgaste en cuatro horas. ¿Cómo está en una hora? Vamos a verlo, que también es interesante. De momento ya tenemos la primera divergencia. ¿Y qué significa que tenemos la primera divergencia? Lo vemos aquí. Vemos cómo los máximos ascienden y, a ver, tengo que poner esto, no queda nada más. Y los máximos aquí en el RSI también descienden. Por otra parte, también vemos cómo el volumen desciende. Con lo cual tenemos una doble divergencia. Seguramente habrá más indicadores en las cuales, igual aquí lo tenemos también, hay divergencia bajista. Es una divergencia pequeña, inicial, y las divergencias ya sabéis que no tienen por qué cumplirse. Pero, sobre todo, cuando coinciden con una resistencia y empezamos a generar divergencias bajistas en una hora, lo más probable es que vayamos a soporte. ¿Cuál es el soporte que tenemos? Bueno, pues tanto en una hora como en cuatro. Por eso me voy a cuatro horas. Vamos a quitar otra vez todas las líneas. La zona de soporte es toda esta zona que tenemos aquí. ¿Veis? Este pico, este pico, este pico. Desde este cierre que tenemos aproximadamente en 16.932, aproximadamente, ¿vale? Toda esta línea que hicimos aquí de aburrida, ¿vale? De medias de cuatro horas, bien, plaz, arriba. Ahora, ¿qué problema hay en todo esto? Aparte de la divergencia. Bueno, pues muy sencillo. Estamos diciendo que tenemos un soporte en 16.935, vamos a dejarlo en 35, ¿vale? Bueno, pues vamos a los futuros del CME. ¿Qué ha pasado con los futuros del CME? Pues que han abierto y han abierto al alza. No hay gap. No existe gap. Aunque aquí tenemos mecha, es decir, no ha habido gap intermedio, ¿vale? Con lo cual, oye, perfecto. Todo perfecto. No hay... Está limpio. Con lo cual, ¿qué es lo que debemos esperar? Al menos es lo que yo creo. Que vendremos a apoyarnos en toda esa zona. Viéndolo desde la parte que hemos estado viendo estos días, con dibujitos, luego ya nuestros dibujitos, ¿vale? Veíamos que teníamos esta línea de tendencia. Tenemos 1, 2, apoyo, 3, nuevamente apoyo, 4. No ha llegado al apoyo, con lo cual probablemente, si se venga a esa zona o a la línea de tendencia. Vamos a verlo, vamos a verlo. Que ya remata y se queda arriba y hace aquí una banderita. Oye, genial. Sería a partir de ahí intentar buscar algún tipo de corrección, ¿vale? Los que lleváis ondas de Elliot, a ver si nos pegáis por ahí los gráficos, que yo sé que sois unos monstruos y lo hacéis muy bien. Entonces, pues tampoco mucho más que añadir. Vamos muy bien. Hemos pasado la línea roja que teníamos pendiente, es decir, el inicio a tocar, prácticamente ya lo hemos tocado, la zona de resistencia siguiente que tenemos, ¿vale? Que está comprendida entre los 17300 y los 17500, cosa que es muy buena, ¿vale? Ahí lo vemos, ¿vale? Esta línea de máximos, máximo, máximo, máximo. Bueno, pues a ver si conseguimos hacer banderita en esa zona. Pero claro, tenemos los RSI súper desgastados y en diario acabamos de pasar la zona del 50% de RSI con el impulso de estos dos días. Entonces, bueno, posiblemente tengamos un apoyo y a ver si sigue subiéndose. Estaría bastante, bastante bien. Ir a intentar por lo menos a la que es la resistencia principal más importante que está en la zona de 18. Bien, dicho esto, bueno, pues a ver cómo abre el SP500. Es muy importante porque el SP500 también se enfrenta a que está en esta zona de resistencia, lo que fue soporte en todas estas zonas, resistencia, resistencia, soporte, soporte, soporte. Ha sido resistencia ahora, está intentando atacar la parte superior. Bueno, pues si pasa esa zona de 3900 y la revienta y se nos va a las 4000, pues sería un movimiento muy, muy bueno. Pero recordar que igual que hemos comprado siempre, de forma escalonada, tenemos que vender de forma escalonada, recuperar liquidez, que luego vienen las seis madres mías. Ay, no, ¿por qué no vendí? ¿Cuánto tenía que ver de beneficios? Esto en cuanto a los que hagan trader, evidentemente los que hagan hold, nada. Ethereum, por su parte, bueno, pues llegando a una zona igual de resistencia, veis que tenemos aquí máximos, toda esta zona de máximos, toda esta zona de apoyo, ¿vale? Si lo vemos, veis, máximos, apoyo, máximos, bueno, pues ha llegado a ella. Vamos a ver con qué ganas, aquí hay un poquito más de fuelle en RSI, al menos en diario, pero claro, en cuatro horas, si nos fijamos, igual, estamos fuera ya de rango. Con lo cual, pues lo más probable es que tengamos a partir de ahí un retroceso más mayor o menor, o por lo menos una banderita. El total market subiendo muy, muy, muy bien, la dominancia de Bitcoin cayendo a la línea de tendencia, la zona que teníamos, nada más, bueno, yo la tenía marcada aquí, ¿vale? En este cruce, pero claro, como los dibujos nunca son exactos, bueno, pues se nos ha venido de momento ahí, bien, perfecto, perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, vamos, primero el dólar index, que está apoyándose otra vez en la línea roja que teníamos marcada, zona de 103, que las altcoins, bueno, primero, los cortos de Bitcoin siguen cayendo, a cuidado cuando lleguen a la línea, pero hay algunas altcoins, pues que están bastante interesantes, están ahí sacando, venido, Zirica, ayer subió, hoy vuelve a subir, otro pepinazo, ¿vale? Muy bien, muy bien, es muy importante que estas estén reclamando zonas superiores, esto nos hace que tenga todo más consistencia y, sobre todo, que si tiene que venir una caída, todo lo que recuperemos a la alza, ya sabemos que lo perdemos en 10 minutos, eso ya lo sé, ¿vale? Pero todo lo que tengamos a la alza nos sirve de colchón para la posterior caída que pudiera venir por la razón que fuese, cualquier otro cisne enero de los que estén pendientes en todo el mercado. Solana, muy bien, otro 13%, a lo tonto, a lo tonto, fijaros cómo va, ha hecho su doble techo, perdón, su doble suelo, a partir de ahí vamos a ver si va pasando zonas de resistencia y qué pasa con la media del canal, ¿vale? Yo no creo que pase de la media de 100 y toda esta zona que tenemos aquí en la zona de 20, ¿vale? Yo lo dudo bastante, pero, oye, ojalá, ojalá, y enhorabuena a los premiados que seguís ahí. Filecoin también un 9%, más, Cryptarium, Cardano, ¿vale? Cardano que la veíamos ayer, hablábamos de la media de 100 y efectivamente ahí está con ella, le gusta la media de 100, la ha tocado, evidentemente, que la pase a la primera ya sería de libro, pero muy atentos a lo que es la línea de tendencia en la zona de los 0,37, ¿vale? Hay que estar bastante, bastante atentos. Por lo demás, bueno, vamos a ver cómo va el mercado, esta tarde analizaremos lo que pidáis, tengo varias cosas pendientes por ver y las veremos esta tarde, así que, chicos y chicas, como digo, siempre invertid con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Chao, chao! ¡Gracias!